La información que adelantamos hace unos minutos, el Departamento de Justicia concluyó esta tarde que parte del proyecto Paseo Caribe y el Hotel Caribe Hilton se encuentran en terrenos públicos. Grenda Rivera tiene las declaraciones desde Mirabar. Adelante. El Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció esta tarde la revocación de una opinión legal emitida por este departamento en el año 2002. La nueva postura de la agencia concluye que los terrenos donde ubica tanto el Hotel Caribe Hilton como el proyecto Paseo Caribe son de dominio público al haber sido ganados al mar y rellenados por el hombre entre las décadas del 40 y el 50. Sánchez Ramos dijo que con esta nueva opinión legal, agencias concernidas como ARPE, el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación tienen la potestad de ordenar la paralización del proyecto Paseo Caribe, en lo que se concluye la investigación. Pero, ¿qué pasaría finalmente con estos proyectos? ¿Serían demolidos o serían expropiados? La Papa Caliente, según Sánchez Ramos, recae sobre la legislatura. El Secretario explicó que estos terrenos pertenecían al Estado Libre Asociado y pasaron a manos privadas a través de unas transacciones que se dieron entre el 1998 y el 2000, pero sin la debida aprobación legislativa. De manera que ahora, Cámara y Senado son los que pudieran determinar si el Estado va a tomar posesión de todos los terrenos o si, como les mencionamos, estos serían demolidos. Escuchemos. Podrían legislar para validar retroactivamente lo que sucedió, podrían legislar para autorizar fondos para una expropiación de todo eso, y en el otro extremo podrían legislar para legalizar todo lo que ocurrió anteriormente, o podría haber un punto intermedio donde se le exija algún tipo de compensación a las entidades privadas que ocupan esos terrenos y algún tipo de modificación en el proyecto. La Asamblea Legislativa legalmente tiene, en ese sentido, las opciones extremas en ambos lados y opciones intermedias también. Sánchez Ramos dijo que preliminarmente se cree que sobre un 50% de los terrenos son de dominio privado, menos de la mitad de dominio público, pero se contrató a una profesora en agrimensura del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para que haga una delimitación precisa de los terrenos. En nuestra edición de las 11 de Telenoticias, detalles adicionales. Por lo pronto les informaron José Torres y Grenda Rivera.